Taller Creación de Contenidos con Celular Bienvenidos a este interactivo taller en donde les enseñaremos cómo crear contenido audiovisual ya sea desde sus cámaras o dispositivos móviles. Haremos un recorrido de conocimiento por las diferentes etapas de preproducción, producción y posproducción que existen para crear sus videos y utilizarlos de forma correcta en sus proyectos. Preproducción La preproducción es cuando vamos a campo y estamos pendientes de qué es lo que debemos tener cuando vamos a hacer la producción, proceso de preproducción. ¿Qué necesitamos? Que las condiciones de luz sean las adecuadas, que si necesitamos dormir en ese lugar tengamos la logística necesaria, la alimentación, transporte, todo lo que consideremos que nos va a servir para cuando ya vamos a desarrollar el proyecto en el sitio. Vamos a cuadrar el rodaje para el próximo viaje. Hola Daniela, Daniela ¿cómo estás? Hablas con Diana Nova de Canal 13, productora de Canal 13. Sí, mira que me favor es que necesito coordinar un transporte para el día martes. Entonces tenemos a todo el equipo técnico y además tenemos a una invitada. El productor general es quien se encarga de toda la parte logística, técnica, que todo esté debidamente organizado, que se tenga ya la planeación de qué es lo que requiero para hacer mi producción audiovisual. Transporte, alimentación, el personal, así como la parte técnica también, que las cámaras, los equipos, todos estén debidamente organizados y listos para generar todo el proceso de rodaje o de grabación. ¿Recogida de equipo de producción invitado? Sí, ya estamos coordinando las direcciones para el desplazamiento. Ok, copiado. Oye, y otra cosita, ¿el tema de la locación ya está definido también? Sí, sí señor. Listo, bien. ¿Qué nos hace falta? Vamos a un chequeo así rápido. ¿Libreto, listo? Ya. Sí, equipo de producción también recogido, realizador recogida también, asistente de producción, invitado, transporte, alimentación y... Producción. Producción de campo, en este caso es cuando ya estamos en el sitio y desarrollamos todo el producto audiovisual allí. Identificar en qué sitios voy a grabar, a qué horas del día, a qué horas me puede dar el sol por acá, por allí. Vamos a trabajar con celulares también, entonces, que las cámaras estén funcionando correctamente, el sonido, la iluminación, set, vestuario, todo lo que implica una producción. Es un eje de perfil izquierdo, no frontal, y entra en link con el personaje. Entonces, entra en link con el personaje que es, que ella está así llegando con su tabla y nosotros vamos a seguirla. Postproducción. Cuando es una producción en celular, hay que tener muy en cuenta, pues, que los movimientos, que sí podemos apoyarnos sobre algo, cuando podemos hacer esos recorridos, como los movimientos, los traveling, todo eso, tenerlos muy en cuenta y haber también ensayado. Y hacer varios movimientos, o sea, no solo con este me quedo, porque ya al momento, cuando vamos a ir a postproducción, que es la edición y corte del material, tengamos mucho material o muy buen material para hacer estos cortes y que nos quede una secuencia limpia, bonita. Esperamos que este taller les haya dado las herramientas y el conocimiento suficiente para lograr sus metas y haber adquirido las habilidades para crear sus contenidos audiovisuales que serán de gran ayuda para ser parte de esta transformación digital. Gracias. 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 ¡Gracias!